1-0 trae para ti el resumen de las noticias de la semana de... ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thunder News! ¡Oh, my God! ¡Va a salir la película de Gears of War! Durante la transmisión en vivo dedicada al lanzamiento de Gears of War 4, Rod Ferguson, productor de la franquicia, confirmó que Microsoft se asoció con Universal Studios para producir una película inspirada en Gears of War. Ferguson dijo que aún no puede compartir tantos detalles sobre el proyecto, pero que quieren que la película sea muy buena, aunque no reproduzca exactamente los sucesos del juego. ¡Qué detalle! ¡El PlayStation VR no va a salir en México este año! En entrevista con IG en la TAM, Jaime Casiz, director regional de PlayStation para Latinoamérica, confirmó que la salida del dispositivo de realidad virtual PlayStation VR para PlayStation 4 no va a salir en México ni en el resto de Latinoamérica el 13 de octubre como en Estados Unidos, Europa y Japón. Por ahora no hay fecha de salida definida para esta región, pero Casiz dijo que está parcialmente planeada para algún momento posterior al 1 de abril de 2017. ¡El nuevo juego de Batman va a durar una hora! De acuerdo con Dax Jean, director de mercadotecnia en la desarrolladora británica Rocksteady, la historia principal del próximo juego de Batman, llamado Batman Arkham VR, va a requerir una hora para completarse. Sin embargo, comentó que si el jugador se ocupa de las misiones optativas, puede obtener hasta dos horas y media de juego. Batman Arkham VR va a estar a la venta a partir del 13 de octubre de 2016 a un precio de 20 dólares. ¡Maldito Konami! ¡Gordon! ¡Va a haber nuevos Nintendo 2DS! Otros, ya párenle, ¿no? Ya son un montón. Nintendo de Japón anunció un nuevo modelo del Nintendo 2DS, que es azul cielo y tiene la silueta de Pikachu al frente y la de los tres nuevos Pokémon iniciales de los juegos Pokémon Sol y Pokémon Luna, títulos que van a salir el 18 de noviembre de 2016. Esta edición va a estar disponible solo en Japón a partir del 8 de diciembre a un precio de 95 dólares. Y para América se anunciaron dos nuevos modelos de 2DS, que solo invertirán los colores de los modelos actuales y van a estar a la venta a finales de noviembre de este año a un precio de 80 dólares y van a incluir el juego Mario Kart 7. ¡Maldito Konami! ¡Explotó un Galaxy Note 7 en un avión! En la mañana del 5 de octubre de 2016, la aerolínea Southwest tuvo que cancelar el vuelo 994 de Louisville a Baltimore, Estados Unidos, debido a que antes de que despegara, el pasajero Brian Green pidió ayuda, pues su Galaxy Note 7 de Samsung subió de temperatura repentina y dramáticamente, por lo que rápido lo sacó de su bolsillo y lo arrojó al suelo, donde ocurrió una pequeña explosión y empezó a emitir humo verde, razón por la que los pasajeros fueron evacuados. Adrián Carvajal, experto en explosiones, dijo que quiere que le calienten repentina y dramáticamente el agujero... Un momento, ¿qué es eso? Así es, es la sección más aguacatera, la sección más sabrosa, la sección más acá, es... ¡La sección financiera! Pokémon GO está generando ingresos de 2 millones de dólares al día, incluyendo el 30% de cuotas para las tiendas de aplicaciones, de acuerdo con un reporte reciente de la compañía de consultoría de juegos móviles New Zoo. Según las estadísticas de New Zoo, la aplicación de The Pokémon Company para dispositivos móviles con iOS y Android, tiene un promedio de 700 mil descargas diarias, y en un lapso de 80 días después de su lanzamiento, ha sido instalada 550 millones de veces y ha generado 470 millones de dólares en ganancias. El análisis de New Zoo también indica que Pokémon GO atrajo a 20 millones de nuevos jugadores a las plataformas móviles, con datos recolectados en Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. ¡Esta fue la sección financiera! La compañía Marvelous prepara un nuevo juego de la serie Sengrancagura, llamado Sengrancagura Pitch Pitch Splash. Este juego va a ser de disparos en tercera persona, donde dos equipos de cinco chicas en bikini van a poder enfrentarse en batallas en línea usando pistolas de agua. El juego va a salir en Japón en marzo de 2017, pero no se sabe si va a llegar a América. Ya aburren diciendo los mismos chistes en cada Thunder News. Deberían chingar... ¡Cállate insecto! El usuario de Steam llamado The Who descubrió un truco para Street Fighter V. Si se dejan presionados los botones de puño débil, puño medio, puño fuerte, patada débil, y arriba justo después de elegir a un personaje. Y si se mantienen presionados hasta que comience la pelea, se van a poder obtener versiones con menos ropa de algunos trajes alternativos de Chun-Li, Kami, Nekali, Laura, Karin, Ibuki y R. Mika. Ay, Scooby, están bien chidas esas morras. Sí, Shaggy, están bien chidas. Y la compañía Hi-Rez Studios anunció que con la nueva actualización del juego Smite para Xbox One y PlayStation 4, va a estar disponible el traje Monster Trainer para el personaje Erlang Shen, que lo hace parecer un entrenador Pokémon. ¡Pibachu! Entra a UnoCero.com para que todos los jueves veas el resumen semanal de Noticias Geeks al estilo Thunder News. No te pierdas todos los martes un nuevo episodio de la serie de estreno La Nube con Javier Matuk y José Antonio Pontón. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Y si no, también ándale, no seas aguado. Estas fueron las noticias de la semana de Thunder, Thunder, Thunder News. ¡Oh, oh, 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 oh!